las celebraciones de fin y principio de año ya pasaron pero la cruz roja costarricense en nuestra región sigue con los operativos enfocados en playa durante este mes las zonas costeras continúan entre las regiones más atractivas para los visitantes efectivamente estamos no hemos bajado la guardia más bien nos tenemos alertas tanto con lo que es operativos de playa y la parte de atención en accidentes en carretera y la acostumbrada atención de pacientes en sus hogares tenemos proyectado en el plan de vacaciones e inicio fin de año inicio de año proyectado hasta marzo más o menos seguimos trabajando fines de semana en la playa dependiendo el comportamiento de la población pero si está proyectado mínimo hasta el último fin de semana de febrero un elemento que destacan las autoridades es que hasta el momento en playas de nuestra región la cifra de personas fallecidas en accidentes acuáticos está en cero naturalmente esto es el resultado de la prevención del acatamiento de las medidas pero aún así siempre estamos atentos y alertas tratando de tener los puestos en las playas y en las rutas para responder lo mejor posible en la cruz roja recordaron que la prevención comienza desde el momento en que se emprende el viaje y no sólo cuando se encuentra en el destino y desde el momento de desplazarse hacia la playa y estando allá pero siempre estar alerta estar atentos estar siempre en grupos estar vigilantes a seguir las recomendaciones de los salvavidas son los cruzistas que estén en el lugar y obviamente para aquellas personas que tienen algún padecimiento de tomar los medicamentos seguir las indicaciones del médico y tomar las precauciones durante estos días también se presentó un aumento en las atenciones de accidentes de tránsito aquí en pérez celedón es y muy importante en el caso de los niños que están vigilando constantemente y esto nos ha permitido que la incidencia sea menor pero aún podemos también comentarles que la cantidad de accidentes ha aumentado este probablemente por la por diferentes factores que han permitido que que han incidido negativamente en los accidentes según el reporte de guardavidas entre playa hermosa y dominical durante cierre de año se realizaron unas 300 prevenciones a turistas